¿Quién no sabe? ¿Saber qué? ¿Que Pepe se murió? Ay, yo creo... Su gran mentira... ¿Y ahora qué hago? ...ocasionará gran dolor. ¡Tú vienes haciéndole daño a mi hermano hace muchísimo tiempo! Así que, rubia, ¿qué cosa? ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Pobre hijo, pasar por el peor momento de su vida. ¿Por qué cuernos repetiste con tus hijos lo que tu padre hizo contigo?